Con la wea estás hablando tanto... Te ríes, mechi Ah, sí, gran, sobre este par de mañosos Ahora sí estás grabando Miren este par de mañosos Están haciendo sus accionidades La mano Miren la mano, la mano negra La mano, por Dios, ¿Dónde le tocas? Miren, le quiere tocar el culo La nalga Ehhhh Ahora, le quieren volver a gemir Pero Miren el mañoso este Miren cómo me falleca el dedo Es así de hecho, yo he dicho No, no es Es América aquí la y el el la la el 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 ¡Sobroso! ¡Toma! ¿Por qué lo dejan a la flaca tan solo? Me gusta como gime ese huevón Oye, que rica lo hace nena Pero que pose que tienes Un canario de la noche ¡Ah! ¡Mi ojo! No sabía, ella me decía que vivía a la vuelta ¿Cuál es la vuelta? Para allá Acá, en la esquina En la esquina, pentón Estúpido Ven acá Hay otra pared ¡Vamos! ¡Ya la caja! ¡Ya se va! ¡Ay, ahora que no jodos! ¡Ah! Hay que puncharla ¿Cuál es su hogar? Miren, ahora se hace la disimulada La señorita Ahí vive, ahí vive Ahí vive, señoras y señores Ahí vive Ahí vive Ahí vive Ahí vive Aquella prosti Que cada noche hace una víctima más Esta noche fue Guillermo Vargas Cabiedes Mañana tal vez será Un Paredes Pasado Un Fernández Traspasado Un Aquiles ¡Otro día! Un Corimanya Y otro día Un Guananí Y otro día Miles y miles de apellidos Más por Estas señoritas Van a pasar ¡Ah! 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 Ya he pechado ¿Ya he pechado ca? ¡Estás bien! Ya, aquí estamos Ya, ya. Ya, ya. Sigo enojado, yo sigo enojado yo así que crees Oye of ¿Pero qué? ¿Eh? 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 la gente no es posible pero tuvo que tomar su amor las tres así chupamela 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 papi chupamela jajaja jajaja Tranquilo, tranquilo. Ya se va, ya se va, ya se va, ya se va. Ya, ya. Oye, par de muñones. Bueno, ya se va a ir allá. Dice que se va a ir allá porque tiene otra amiga que lo hace mejor que ella. Ahí me estoy. Ahí le espera, ahí le espero. Domingo a las 8 todavía dice. Domingo a las 8 estamos sacando. Vamos a hacer esas porquerías y buena suerte que hemos sacado ese dato. Vamos a estar el domingo a las 8 en punto en esa imagen. Vamos, por favor. Adiós. Adiós, adiós. La última que mire, la última que mire. Hay que seguir. Joderlo, Alex y Pexy. Joderlo, este. Este muchacho. Ese es el responsable. Este. Responsable que gastó un dineral de su billetera. Ahora. Y haya víctima de una más de aquellas personas que no merecen llamarse mujeres. No, con un cuaderno de su billetera de su billetera. Ella es más sincera en decir, profitability tenían. Claro.